oficina de un local, hablamos el lunes con un carpintero, el miércoles lo hicimos con un plomero, hoy tenemos a un electricista para conversar en nuestro programa, ese electricista se llama Juan Martínez. Juan, muy buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Saludo, amigo, buen día. Gracias por atendernos. Señor Juan, digamos que yo lo llamo hoy para una revisión, para algo que quiero que revise en la casa, algún desperfecto que tengo, nada más para una revisión, para un presupuesto. ¿Usted me cobra por eso, por ir a la casa? No necesariamente, nosotros hacemos la revisión exhaustiva en el momento, debido a lo que se le presente en la vivienda, nosotros hacemos la reparación inmediata. De no ser así, se le cobra una revisión de 5 dólares. Ok, si no tuviera que hacer reparación, la revisión cuesta 5 dólares, en caso de tener que reparar y hacerlo de inmediato, lo cobran de una vez. ¿Por qué razón, señor Juan, le están llamando? Es decir, cuando usted recibe la llamada hoy de una oficina, de un local, de una vivienda, ¿para qué lo llaman generalmente? Generalmente nos llaman por desperfectos, pues, deterioro en las instalaciones eléctricas, que falla generar por cortos circunstancias. ¿Y eso amerita qué? Sustitución de un cableado, sustitución de un interruptor, y luego, además de qué necesito, le pregunto, ¿cuánto cuestan esas reparaciones? Bueno, necesariamente, al momento de nosotros dirigirnos a la vivienda, mayormente siempre nos encontramos con fallas eléctricas, cortos generados por mala manipulación de los equipos, una serie de cosas. Nosotros, el punto de electricidad es variable, pues, dependiendo de lo que se nos presente en el momento. Ya, ¿y cuánto podría costar, digamos, un promedio de cuánto cuesta una reparación hoy día? Entre 25 y 30 dólares. Entre 25 y 30 dólares. Pregunto, las tarifas, claro, están dolarizadas, pero la persona podría pagarle en bolívares, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ahora, ¿cómo le pagan? ¿Le pagan más en dólares o le pagan más en bolívares? Bueno, nosotros nos ajustamos al sistema de pago de la persona, no necesariamente tiene que ser en dólares. Por eso, pero ¿cómo suelen pagarle más? O sea, si está en la decisión de la persona que le llama, ¿qué le dan, dólares o bolívares? Bolívares. Bolívares. Mayormente le dan bolívares. Pero cuando usted necesita de un cable o de un interruptor o de una tapa, seguramente esos precios también están dolarizados, ¿cierto? Se lo cobran en dólares. Sí, correcto. Mayormente eso sí hay que pagarlo en divisa. Claro. Mire, y señor Juan, es Juan Martínez que nos acompaña, electricista, en este tercer día de nuestro seriado. ¿Cuánto puede hacer, si lo quiere compartir, por favor, cuánto puede hacer usted en una semana o en un mes? ¿Cuánto gana usted al mes? Bueno, nosotros mayormente nos hacemos un sueldo. En un mes podemos llegar a tener 150 o 200 dólares. 150 o 200 dólares mensuales. Bueno, muy por encima de los 39 de salario mínimo, ¿no? Sí, correcto. Claro. ¿Siente, señor Juan, que sus sueldos, sus ingresos comenzaron a mejorar? Si es así, le pregunto, ¿cuándo? ¿A partir de qué momento siente que tiene una vida un poco más cómoda? ¿Cuándo? Desde hace un año mejoró la entrada de dinero. ¿Y ese año coincide con qué? ¿Con empezar a cobrar en dólares o con qué otra cosa? Sí, desde el poder adquisitivo que tenemos hoy en día que hemos estado más dolarizados, pues digámoslo así. Claro. Señor Juan, para terminar, por las razones por las que le llaman a las residencias, le pregunto, ¿cuánto tiene que ver con las fallas eléctricas? Es decir, con equipos que se dañan o con instalaciones que se dañan producto de los bajones o de los apagones? Bueno, mayormente se presenta a raíz de eso, de las fallas eléctricas que presentamos en el país. Bueno, usted quiere... Se nos vayan escapando de las manos. Claro, claro. ¿Usted quiere compartir su teléfono por si hay alguien que de repente ahora necesite un electricista y que le pueda contactar? ¿Sí? ¿Lo quiere compartir? Sí, correcto. Sí. A ver. Perfecto. Mi número telefónico es 0424-257-9710. Bueno, ¿y tiene años trabajando como electricista, señor Juan, o es reciente? Yo soy egresado en la electricidad de Caracas. Tengo 17 años. O sea, sabe de lo que habla. Muchísimas gracias, señor Juan, por su tiempo. Ok, estamos a la orden. Muy amable. Juan Martínez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál fue el salario más alto de los tres que conversamos esta semana? El plomero, ¿cierto? ¿Cuánto fue que dijo? Uy, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar porque de los tres del carpintero el lunes, del plomero el miércoles y del electricista hoy, el señor Juan Martínez, es el plomero, recuerdo, el que tenía un mejor ingreso mensual, pero un robusto ingreso mensual comparado, claro está, con el salario mínimo. No que sea suficiente, no que sea como para ahorrar y darse la gran vida, pero sí un poco más holgado estará. 7.52 minutos de la mañana en publicidad, quiero hablarles en este punto de Mapfre. ¿Sabías que Mapfre es la única empresa?